Saca el equipo de la vea azulada, el señor Miguel Ángel Zazú, aparte de definir el onceno para este fin de semana que debe enfrentar a Sport Boys, también trabaja en la planificación porque se le viene una cedilla de partidos, por ejemplo, jugar contra Bolívar el día miércoles y posteriormente ante el plantel Atsigrado. Sin embargo, para este fin de semana va a tener el retorno de Wilder Zavala, por ejemplo, el reemplazo de Ariel Juárez. Y en el sector de ataque de Bustamante, Mauro Bustamante, que siempre es una importante carta de gol que va a tener el as bajo la manga, el as bajo la manga, el señor Bustamante, cuando deban enfrentar a la gente de Sport Boys. Estamos peleando la punta, estamos bien porque debemos un partido y ganándole ese partido podríamos quedar punteros. Entonces hay que pensar en el Sport Boys, se viene una cedilla de partidos y tenemos que estar fuertes de la cabeza y físicamente tenemos que estar muy bien. Como te digo, hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando, demostrar en los clubes y nada, cuando te llegue la hora de la convocatoria, tratar de entrenar de la mejor manera, como lo hemos hecho en esta que pasó. Hemos entrenado muy bien, por ahí fueron pocos días, pero hicimos buenos entrenamientos y los aprovechamos al máximo. Totalmente en una jugada donde van y chocan dos compañeros, salió perjudicado Darby Lora, inicialmente tiene un esguince de rodilla. Vamos a esperar que va a girar el proceso inflamatorio para determinar cuál de los ligamentos es el más afectado. Y de acuerdo a ello, determinaremos el tiempo de tratamiento y cuál también va a ser el tiempo para poder recuperarlo. Dependiendo, dependerá de cómo vaya a evolucionar la lesión, se localizará en alguno de los dos ligamentos, puede ser el interno o el externo de la rodilla. Y una vez que se localice el dolor, ya podremos hacer algún estudio, una ecografía para determinar el grado de lesión y de acuerdo a ello, determinar también el tiempo de recuperación. Gracias por ver el video.